¡Vamos a hablar con su hermano Javier Timerman! Javier, estamos acá, Nahuel y Tomás en Radio Rebelde, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, bueno, ahí hubo justamente lo que expliqué un poco recién de Pepín, el increíble pedido de asilo, lo que se nos vino a la cabeza a nosotros, lo que vi ya, un poco que estuviste hablando del tema en Twitter, hay también un hilo que recomiendo de Graciana Peñafort, pero bueno, te pregunto, ¿Qué es lo que sentiste, lo primero que sentiste, qué ideas tenés cuando te enteraste del pedido de asilo y habeas corpus de Pepín? Bueno, la verdad que fueron emociones encontradas, porque por un lado me dio muchísima bronca, pero más que nada me pareció muy ofensivo por parte de este siniestro personaje pedir asilo en un... porque en la Argentina tuvimos etapas donde realmente muchos de nosotros, yo incluido, aunque era muy chico, tenía 16 años nada más, me tuve que ir al exilio, y la verdad que es algo muy doloroso, es algo que por suerte hoy no tenemos que hacer, hoy podemos gozar, hoy gozamos de una democracia, con muchas imperfecciones, obviamente, con una justicia que no nos gusta, pero bueno, me parece que es una ofensa a todos aquellos que lucharon, que luchamos, porque esta democracia se consolide, irse al primer llamado de indagatoria, muestra realmente un despropósito, es realmente lamentable que personas que hayan tenido poder en la Argentina crean que pueden, o sea, que insulten la figura del refugiado político, eso por un lado. Pero por otro lado también me hizo sentir orgulloso de mi hermano, que en todo momento lo único que quiso, en todo este episodio de terror, porque yo lo llamaría terror, lo que él vivió, lo que vivieron muchos argentinos con la justicia, este episodio de terror, él lo llevó con mucha dignidad, en todo momento lo único que quiso hacer fue esclarecer, aunque sabía que era una justicia que no iba a aceptar sus explicaciones, que no le interesaba ni la verdad ni la justicia, pero a pesar de eso siempre, siempre buscó eso, y por eso interrumpió su tratamiento en Nueva York, yo estaba con él, yo en este momento estoy en Nueva York, yo vivo en Nueva York, y yo estaba con él acompañándolo cuando recibió el llamado de Graciana, diciéndole que lo iban seguramente a procesar, y con eso iba a venir la detención, y eso con todo lo que eso implicaba para la interrupción del tratamiento médico, y sin embargo él prefirió la muerte a escaparse, y bueno, eso habla de la persona que fue, eso habla de la persona que es Pepín, y yo estoy orgulloso. Y sí, y si iba así, esto, perdóname que lo remarque, pero la historia por ahí de Eitor, que hay mucha información, y por ahí nada, se le pasa a la gente. Estaba en Estados Unidos haciendo un tratamiento experimental, que bueno, la estaba luchando contra el cáncer que tenía, con un tratamiento que podía prolongarle la vida, se enteró, se enteró de esto, no que iba a ir preso, digamos, se enteró del procesamiento, y él quiso venir a la Argentina, que cita a Graciana Peñafort, que es citando también al padre de ambos, obviamente, que dijo que su padre, dijo Héctor Timerman, jamás se escapó. Después, cuando vino a la Argentina, también, bueno, después estuvo en prisión domiciliaria, sin poder ir a Estados Unidos un tiempo, también para seguir el tratamiento, y por ejemplo, recordemos alguna de las atrocidades que vivió Héctor, una vez que fue a declarar, y en el medio de la declaratoria se sintió mal, y lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital, entre otras muchas cosas, ¿no? Perdoname que, bueno, que recuerdo... Sí, no, no, pero es importante, es importante lo que vos decís, porque una de las cosas que a mí más me, me, o sea, me llama la atención, y tanto me, me, o sea, me da asco realmente, es todas las formas en que el Poder Judicial usó para martirizar a un individuo, porque todos sabían que, o sea, obviamente que esto era una causa inventada, pero más allá de eso, mi hermano era un ex canciller, y sin embargo, se lo martirizó, cada vez que él tenía una enfermedad que, obviamente, había días que no podía salir de la cama, que estaba muy mal, no tenía fuerzas, que perdía la memoria, iba, era una enfermedad que vos ibas perdiendo la memoria, porque a medida que el hígado dejaba de funcionar, tu cerebro dejaba de funcionar. Entonces, lo que nosotros pedíamos, y él pedía, es déjenme declarar cuando tenga fuerzas, decir, por lo menos dejo mi verdad, y no lo hacían, no lo hacían, era una forma de tortura, alguien se va olvidando de las cosas, parece una película de terror, ¿no? Pero esa era la justicia que había, eso era bonadío, y más que bonadío, a mí lo que me pone triste, es una sociedad que se callaba la boca, ¿no? Que no, tampoco es que esto indignaba a mucha gente. Pero, volviendo al tema de volver a declarar, sí, para mi hermano, así como fue también para mi padre durante la dictadura, les parecía una... O sea, no, jamás, jamás hubiesen, se hubiesen escapado, o no aceptado un pedido de la justicia a declarar. Y él, al interrumpir el tratamiento, volver a la Argentina, y como vos dijiste, quedar detenido, inmediatamente se le cortan, le quitaron la visa y todo, porque obviamente no van a permitir que alguien que esté preso pueda acceder, o sea, cualquier país hubiese quitado la visa. Y con eso se terminó sus posibilidades de curarse. Así que, eso fue lo que pasó, y por eso yo estoy orgulloso, creo que la historia lo va a reconocer como un hombre de bien, como el hombre de bien que fue. Hola Javier, ¿cómo andas? Tomás García, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. También quería agregar, y esta causa está en trámite también, el pedido contra la actuación de Boricchi y Ornos, después de las reuniones que se conocieron con el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, y seguramente con Pepín Rodríguez Simón también, dentro de toda esa persecución que fue la que realmente pasaba y no la que dice ahora, ex operador del macrismo. Lo que pasa es que también hay que mirar los contextos, hay que mirar el contexto y mirar lo que fue la persecución judicial de ese momento. Yo estaba recordando, el otro día estaba mirando la tapa de los diarios de ahí los años de la dictadura cuando mi padre fue detenido. Mi padre fue secuestrado por la dictadura en abril del 77. Y estaba mirando las tapas de los diarios de la época y fueron mi padre y el grupo de personas con las cuales él fue detenido, muchas desaparecieron, fueron tapa de los diarios de la época durante tres semanas seguidas. Eso crea un clima y es el mismo clima que se creó también con todo este tema de Nisman, la denuncia, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando se crea ese clima todo se permite. Y así fue en este caso, ¿no? Entonces, la justicia se sintió empoderada de hacer cualquier barbaridad en esta causa y ya no les importa. Vos viste que... Bueno, ustedes ven que hoy en día nadie habla de esta causa. Si vos te remontás al 2016, al principio de la gestión anterior, cuando todavía no había ninguna denuncia por corrupción, etcétera, que los principales operadores políticos del macrismo y periodistas que se creen independientes escribían que la causa que más le preocupaba a Cristina era la causa del memorándum. Porque era una causa que no necesitás probar nada. O sea, vos decís, no, bueno, trataron de encubrir. Pensaron que se... Trataron de que las alertas se caigan. Pero las alertas no se cayeron. Ah, bueno, pero... Qué vivos que son. Se trató. Y no se necesitan pruebas. O sea, es una causa sin nada. Pero como avanza, la ponían como la causa que más le preocupa a Cristina. Hoy en día, como saben que es una barbaridad, no la mencionan. La causa está... La causa del memorándum, te digo. Está... O sea, ¿por qué no hace... ¿Por qué no hay un juicio? ¿Por qué las personas que acusan, como la DAE y otras organizaciones? ¿Por qué no piden que empiece el juicio? Porque nadie quiere. Porque es una barbaridad que se usó en su momento para perseguir opositores. Y hoy no quieren que ese juicio ocurra. Eso es todo lo trágico que tiene toda esta situación. Y por tanto, mi hermano no está. ¿Entendés? Entonces, cuando te dicen, bueno, pero tu hermano tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Y si el cáncer... ¿Vos te crees que cuando vos tenés que pelear contra una acusación de traición a la patria, no te quitas fuerzas para pelear contra el cáncer? Es todo una película de terror, realmente. ¿Y cómo ves la situación ahora, no? Porque vemos ese análisis que hacías, no? De la causa, del movimiento de los medios también, Que es casi la definición de lo que se le llama el loafer, no? Y que pasa y pasa acá y también en toda la región, ¿no? ¿Cómo ves ahora la situación con respecto a eso? ¿Dónde hay todavía gobiernos en la región que funcionan así? Y sobre todo la justicia, ¿no? Porque todavía acá hay sectores de la justicia que siguen en ese mismo sentido. Bueno, totalmente, totalmente. La justicia es la misma, no podemos pensar que mucho haya cambiado. Yo la verdad que yo no conozco, yo, como les decía a ustedes, yo acabo de cumplir 60 años y yo me fui de la Argentina cuando tenía 16. Me fui al exilio y bueno, por una cuestión, una cosa que otra, no volví. Paso a veces más tiempo, menos tiempo, pero la realidad es que nunca viví en la Argentina y conozco relativamente poco de algunas cosas. No me gusta hablar de cosas que no sé. Yo vi lo que fue la justicia en dos oportunidades que me tocaron a mí en forma personal. Una, la primera, fue hace muchos años cuando mi padre denunció a Menem en el año 88 diciendo que iba a traer el narcotráfico a la Argentina. Eso causó, Menem impulsó una causa contra él que duró años en la justicia siempre buscando, o sea, la justicia fallaba a favor de mi padre pero buscaban la forma de continuar con la denuncia hasta que finalmente un día lo vinieron a arrestar. Él no estaba, por suerte, pero vinieron a arrestar. Al principal preso político de la dictadura lo arresta el gobierno democrático de Menem. Bueno, finalmente fue un escándalo y mismo Menem se asustó y desistió de la causa y ahora con lo de mi hermano o sea que la justicia pasan años, décadas y la justicia no cambia. Así que para mí la justicia es lo que vi. Para mí la justicia habrá jueces buenos habrá jueces malos pero lo que yo vi es esa película de terror que les describí. Javier, para llevarte un poco hacia otro lugar un poco más grato, en estos días el senador Parrilli hizo un proyecto que tuvo maya sanción para dar el 10 de septiembre como el día nacional de la reestructuración soberana de la deuda de los estados en homenaje justamente a tu hermano por el papel que llevó junto con Cristina en ese momento para que suceda esto. Bueno, algunas palabras sobre este reconocimiento. Sí, la verdad que me puso muy contento es algo que mi hermano trabajó muchísimo ya estando enfermo incluso pero bueno era una forma de terminar su mandato con esa votación que contó con un apoyo realmente de la mayoría de los países fue un esfuerzo personal llamando uno por uno de los cancilleres convenciéndolos fue algo que surgió de la Argentina que va a quedar para siempre como una declaración de las Naciones Unidas y la verdad que me puso muy contento que Barril y otros senadores y Cristina misma que siempre reconoce la figura de mi hermano lo recuerden y me hubiese gustado también tal vez algún reconocimiento por parte de la oposición principalmente del radicalismo porque mi hermano y mi padre ambos lucharon del lado junto con Alfonsín para esforzarse en restaurar la democracia en la Argentina y creo que los radicales saben quién es mi familia y la trayectoria de mi hermano pero bueno yo creo como les digo que yo voy a seguir luchando para que esto se esclarezca porque es muy doloroso para las generaciones jóvenes de Argentina me parece saber que este tipo de cosas pasan en la Argentina que no se puede confiar en la justicia eso no pasa en otras democracias o sea la justicia yo estuve a propósito de lo que mencionaban antes de Hornos y Borinsky un amigo mío acá en Estados Unidos es el más grande constitucionalista americano o sea es profesor de la Universidad de Nueva York y además fue asesor de Obama de Biden en temas legales de la constitución y es curioso porque nació en la Argentina los padres eran amigos de mis padres vinieron a vivir en Nueva York cuando este hombre que hoy tiene casi 70 años era muy chiquito pero es nació en la Argentina y le pregunté sobre eso sobre la relación entre los jueces acá en Estados Unidos y el poder de turno y me dijo que nunca escuchó nunca escuchó de un juez que se reúna con un presidente salvo para algún acto público pero no en una reunión así de reunirse para hablar de algo no tienen que hablar de nada y en la Argentina es normal o sea se festejan fallos se acusan a mi me da gracia porque dicen no porque interfieren con el poder judicial pero a Rafecas cuando desestimó la causa lo volvieron loco loco y y también volvieron loco si ustedes miran las declaraciones de Macri antes de que Casación reabra la causa del memorándum que Boricio nos decía estos jueces tienen que reabrir o sea pedía que se reabra la causa después felicita a los jueces por reabrir la causa son cosas pero que nunca vi o sea no se ven en otras democracias así es sí lamentablemente a ver ahí sí no no lo que decía es que me da lástima por mucha gente que tal vez no tenga ni los recursos ni nada para poder llevar estas situaciones y y cree que y necesita la justicia como una o sea como todas la necesitamos que funcione ¿no? exactamente Javier Timerman te agradecemos realmente mucho esta esta estos minutos que tuviste con nosotros aquí en Radio Rebelde no gracias a ustedes y gracias siempre por yo aprecio mucho todos los homenajes y yo sé que ustedes hacen y hablan de de mi hermano y y bueno eh ya vendrán tiempos mejores le mando un abrazo 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 grande bueno pasó Javier Timerman obviamente hermano de Héctor en una comparación realmente eh tremenda tremenda entre eh por ejemplo en este caso Héctor Timerman y Pepín Simón poder jugar en otro juego es lo que imagino donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos quiero que sea este lugar pero convertido que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal que no seque de mi pueblo lo olvido que ya no me engañen más y jueguen conmigo carnet carnet va a cantar con los bifes en la plaza del barrio bomba le va a rugir en cemento con los rolitos en fin caras por fin el gobierno va a ser de una mujer y no habrá juicio por fumar sin joder y no habrá jueces cumpliendo la ley todos nuestros hijos van a poder comer y en nuestra selva va a dejar de llover carnet va a cantar con los bifes en la plaza del barrio bomba le va a rugir en cemento con los rolicos al fin va a decir la verdad que escribe en los diarios al gimana deja de rezarle a la televisión con los ricos con los ricos en el pivinor con los ricos con los ricos en los ricos con los ricos en la televisión